Hola, hola amigos de Chile. Otro día más de lluvia, otro día más de mucha calor. Aquí en Miami, Florida, desde el Norez con Biscayne Boulevard. Haciendo este video para el recuerdo, para las redes sociales, para que lo disfruten. Miren como llueve. Muy, muy fuerte la lluvia. Mientras más llueve, más calor hace. Un dato curioso acá. Las patentes. Acá los vehículos no tienen patente delantera. Autos, camiones, microbuses. No tienen patente adelante. Así que, un dato curioso. No es súper fuerte. Así que, rijo. Que esta lluvia se vaya para Chile, que nos hace tanta falta ya. Nos hace mucha, mucha falta esta lluvia ya en Chile. Así que, eso. Bastante calor. Desde la avenida Biscayne Boulevard, un saludo para todo Chile. Y que el agua llegue por allá, por estos lados. Chau. 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 Gracias.